Quiero agradecer a Carlos y Mari la invitación especial y a Zapito Mendoza y dedicarle con todo mi amor este tema a mis viejos, Olinda y Tito. Desde que supe amar, adiviné que Dios te había creado para mí. Desde que sé me dio por dónde fui, segura de encontrarte te busqué. Rendida ante tus plantas contemplé, que mi alma se encontraba junto a ti. Me quise del momento en que te vi, ahí te amo y mientras vivas te amaré. Como el arroyo al manantial volvió, las aguas de la mar nunca saldrán. Y es el destino que Dios no dio, que nuestras almas no se apartarán. Bien puede entre los dos la mar recorrer, bien puede entre los dos la mar arder. Desde que supe amar, adiviné que Dios te había creado para mí. Desde que sé me dio por dónde fui, segura de encontrarte te busqué.